Hola, yo soy Yasmin Pérez, la jazz, locutora de La Caliente 90.7 y me puedes escuchar en El Píela y Escúchala en Caliente de lunes a sábado de 5 de la tarde a 7 y los días sábados en Llegaron Las Viejas de 7 a 9 de la noche. Soy licenciada en Ciencias de Telecomunicación, egresada en la Universidad de Sonora. Me considero una persona trabajadora, una persona luchona, emprendedora, humilde, alegre y me gusta mucho ayudar a los demás. Me gusta leer, me gusta también la fotografía, a veces hago capturas con la cámara y demás. También me gusta la cocina, me gusta mucho cocinar, lo que sea, pero más la repostería. Me gusta mucho hacer pasteles, hacer cupcakes, ver películas también. Frase como tal a lo mejor y no, pero cuando entro al aire siempre empiezo con muy buenas tardes y la gente me manda los mensajes y me pone, jazz, muy buenas tardes. O también, por ejemplo, cierro con el compromiso y también me ponen así los mensajes o de que me mandan Jasmine Pérez, la jazz, porque yo siempre así digo, cuando me presento, digo, ay, soy Jasmine Pérez, la jazz, y ellos así lo mandan. O cuando me ven así en la calle, pues también así me dicen. Y otras, pues también menciono mucho de que la palabra cachitoso de chamacones, me mandan los mensajes y me ponen, chamacona, ponme esta canción. Y pues yo creo que esas son algunas de las que me pueden caracterizar. Me gusta mucho el poder transmitir, lograr transmitir esa magia de la radio, estar en contacto con la gente, que la misma gente te haga parte de ello. Todo esto bonito de la radio, pues bueno, todo esto me gusta mucho el contacto con la gente. Realizo grabación de spots comerciales, soy maestra de ceremonias, conducción en eventos masivos, también tengo dos negocios, emprendí con dos negocios, uno de accesorios y también de una marca de renta inmobiliario y decoración para eventos. Me encuentran en Facebook, en Instagram y también en TikTok como jazzperez con J y con Z jazz, y ahí estamos en estas tres redes sociales. Yo soy Yasmin Pérez, la jazz locutora de La Caliente 90.7, y me puedes escuchar de lunes a sábado de 5 a 7 en el Pídela y Escúchala en Caliente y los días sábados de 7 a 9 de la noche en la edición sabatina de Llegaron las Viejas.